¡Señal eco activa detectada! Solo tengo un esfriado. He dormido mal. Eso es todo. Lo siento, señor. Voy a tener que acompañarme. ¡Soltadme! ¡Soltadle! ¡Mark! ¡Mark! ¡Está bien! ¡Soltadle! Selena, en día. En día, ¡ahí está ya ! Luego le trae unauanía, ¡ahí está! ¡Solven a subir! La recta de la comarca de Bogón. ¡No, no, no! Cuidado con lo que haces. ¡Gracias a Dios que queda buena gente! Si no llegas a venir esta historia tendría un final muy distinto. ¡Ya vi mejores! ¡A ver si alguien me gusta las cosquillas! ¿Qué vino eso? Ya era hora de que llegara mi momento. ¡Que Dios te apare! No tienes nada que temer de mí. Las lecturas indican que es una zona segura. ¡Aquí tengo lo mejor! Agente, es un placer conocerte. Seguro que el sentimiento es mutuo. Probablemente me hayas visto por la tele en mi legendario papel como agente secreto o en la telenovela de sobremesa favorita del público. Así que entiendo muy bien por lo que estás pasando. Te enviaré información de zonas en conflicto. Pero me han informado de algunos grupos de personas con trajes anticontaminantes prendiéndole fuego a la ciudad con sus lanzallamas. ¿Ves algo que te interese? ...de la contaminación del virus. Casas, cuerpos... Si el dinero mortal ha estado allí, ellos calcinan el lugar. He escuchado toda clase de teorías sobre culpables. Algunos dicen que son empleados de, yo que sé, algún servicio de limpieza. También he oído que son científicos del gobierno o el propio CTE intentando arreglar sus jaladas. Estos pilados van cubiertos. Seguro que ya estás deseando usarlo. Todo está a la venta. A lo mejor son putos marcianos. A estas alturas ya me creo lo que sea. Sí, sé cómo suena. Pero como ya os he dicho, la paranoia es la única respuesta cuerda a todo lo que está pasando. Estoy a punto de descubrir algo horno y... Cuando nunca, seréis los primeros a saberlo. Tened sus ojos bien abiertos. Más, sí. Justo lo que buscas. Que estés paranoico no significa que no vayan a por ti. ... Pero... ... Aviso. Aviso. Está abandonando la zona segura. Agente. Hay una caja de suministros que debemos vigilar para que no le eche el guante al enemigo. Podemos hacerlo. Línea de ayuda del CERA. ¿En qué puedo ayudarle? Gracias a Dios. Estoy intentando ir al hospital, pero no puedo yo sola. Bien, señora. Si se trata de una emergencia médica, es mejor que llame al 911. ¿Se trata de una emergencia? ¡Peligro! ¡Hostiles acercándose! ¡A ver si acusas! Creo que puedo contigo. ¡Peligro! ¡Hostiles acercándose! Advertencia. ¡Disparan a los suministros! ¡Peligro! ¡Hostiles acercándose! ¡Fierta! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡A ver si acusas! ¡Peligro! ¡Fierta! ¡Peligro! 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 ¡Es nuestro! ¡Peligro! ¡Hostiles acercándose! ¡Esto debería ser fácil! ¡No te preocupes! ¡Oh, joder! ¡Eso es mi servicio! ¡Hombre herido! ¡Así se hace! Igualito que cuando yo recuperé aquel cargamento tan valioso en la tercera temporada. Si quieres, cuando todo esto acabe, podría tratar de conseguirte algún papel. Cuando acabes esto, almorzamos un día de estos. ¡Suscríbete! 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 Central de JTF, solicito ayuda. Rehenes múltiples en una tienda de electrónica en la undécima avenida. Prioridad total, repito, total. Peligro. Detectada presencia enemiga. Seguid disparando Seguid disparando Gracias por salvarles, agente Gracias por ver el video 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 ¿ Goodbye? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No hace falta que te pongas así. 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 Buen trabajo, como siempre. No sé si se te ha pasado la idea por la cabeza, pero por si acaso te lo digo yo. No hace falta que te pongas así. 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 Tu objetivo ha sido actualizado Atención, activa el relé de potencia Confirmado, red eléctrica local activada Información al objetivo actualizada Activa el relé de potencia secundario Confirmado Confirmado, red eléctrica local activada Buen trabajo, te estamos muy agradecidos Por cierto, nuestro departamento de vestuario tiene muy buenas ideas Para el atuendo de un agente especial Si necesitas consejos de moda, no tienes más que pedirlos No, no tienes más que pedirlos ¡Suscríbete! Patrulla, aquí central. Hay Rikers vendiendo armas en un parking debajo del Highline junto a Dyer. Necesito que aseguréis la mercancía. ¡Suscríbete! Solicitados refuerzos de la JTF. Peligro, hostiles acercándose. El lugar es nuestro. Peligro, fuerzas enemigas acercándose. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Detectado dispositivo explosivo improvisado. ¡Has perdido el rebaño! ¡Peligro! ¡Fuerzas enemigas acercándose! Detectado dispositivo explosivo improvisado. ¡No pueden pararme! ¡No pueden pararme! ¡Haced lo que tenéis! ¡Renover con esto! ¡Nomón! ¡No, no! ¿Quieres morir? Este es nuestro. ¡Nomón! Buen trabajo. Tenemos a la JTF en camino para que lleve las armas al piso franco otra vez. Buen trabajo. Buen trabajo. Porque yo era actor de método, ¿sabes? Y siento como si pudiera compartir tu propia sensación de logro. Lo hemos hecho muy bien juntos. Podría ser las 4 de la mañana. Yo os haré. Hoy os hablaré un poco más de la Directiva 51. Recapitulemos. Lo mejor de lo mejor está aquí. Todo gracias a esta Directiva 51 supersecreta firmada por el presidente. Pues resulta que algunos ya andan en activo y son los que supervisaron las operaciones de tratamiento iniciales. Ya sabéis, ese corral supercómodo al que mandaban a los enfermos y del que nadie volvía. Bueno, cuando la mierda nos empezó a comer, todas las agencias salieron por patas. La JTF, la Guardia Nacional, todo el mundo. Y los agentes inactivos. Lo habéis adivinado. Estas personas son a los que la Directiva se refiere como la primera oleada. Hay que limpiar este bloque de apartamento. Vamos a traer otra carga de poliestireno. ¿Vas bien? Sí, estamos con el nuevo lote. Tenemos más que suficiente para actuar. Lo mejorcito de este lado de la zona oscura. ¿En qué te puedo ayudar? Otra vez será. Buenas tardes, agentes de toda Nueva York.